El día de hoy les voy a enseñar con mi familia a cenarlos con leche. Estos son los ingredientes que necesitamos. En una olla agregamos la leche, la panera, los clavos y la canela. Cuando la leche esté hirviendo, agregamos el arroz. Cuando empiece a ir, procedemos a tapar la olla. Cuando ya vaya a estar, abrigamos las escubas. Y también agregamos la crema de leche. La dejamos 10 minutos más y cerramos para completar su tiempo de cocina. Este es el resultado final. Esperamos que te haya gustado y que te animes a cenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!